Muy buenas a todos y bienvenidos al tercer vídeo de Cazalogros. Hoy es 22 de abril del 2014. Y bueno, antes de nada decir que estoy un poco resfriado, por si me notáis la voz un poco extraña. Yo que soy muy raro no me refiero en invierno, ni me refiero cuando ya viene verano, madre mía. En fin, el logro que vamos a hacer hoy es a todas las ardillas de mi pica. Y diréis, ¿por qué haces esta mierda de logros? Pues básicamente porque necesito sacar tiempo para poder subir los otros personajes al nivel 90. ¿Vale? De momento tengo ya a mi segundo personaje que es un pícaro al nivel 82. Así que, no sé, a lo mejor en una semana ya lo tengo al 90. Y después empezaré a subir a mi paladín o al monje, no lo sé, y después pues a ver que me quede. Así que si con el viaje de Heckel estuvimos más o menos unos 30 días, pues haced un cálculo más o menos, ¿de acuerdo? Pero aún así, para que no tengáis mucho mono, iré haciendo logritos así sencillitos, como estos por ejemplo. Y os iré informando de las novedades. También recordaros que podéis seguirme en Twitter, tenéis la dirección en la descripción del vídeo. Y también está ya disponible mi segundo canal, que está dedicado a juegos retro. Así que, si queréis pasaros, ver los vídeos, suscribiros y lo de siempre. Pero bien, vamos a empezar, ¿de acuerdo? En primer lugar, vamos a ir a buscar a la Liebre Ártica. Que, si no me equivoco, todas estas... Alimañas se encuentran en Rasga Norte, ¿vale? De momento la Liebre Ártica la podemos encontrar en Cementerio de Dragones, en la Tundra Boreal, o en Zuldrak, ¿de acuerdo? Dado que tenemos vuelo directo aquí, desde Ogrimmar, a Tundra Boreal, pues iremos aquí, que es más sencillo. Bueno, las Liebras Boreales se pueden encontrar en lo que es la zona esta, que hay la Liebre Ártica, ¿no? Sí, Liebre Ártica, perdón. Se puede encontrar en lo que es la zona esta de Hielo, ¿de acuerdo? Así que, vamos a empezar a buscarlas. Esto no. Cerca de esta... Ah, aquí hay una, mírala. ¿Dónde está? Ahí, Liebre Ártica. Vamos a usar nuestra macro, amor, perfecto. Lo siguiente es una Marmota Boreal. Bueno, creo que como bien indica, todo el mundo se puede dar por sentado que la Marmota Boreal está en la Tundra Boreal. Bueno, básicamente, en la zona que más hay, es aquí. En esta zona de aquí, naranja, por este camino, es donde más hay. Luego también aquí, cerca del poblado Towncale, por aquí arriba, bueno, básicamente por todo. Así que, tiraremos aquí al poblado Towncale, que lo tenemos más cerquita. Vale, pues, vamos a buscar por acá alrededor. A ver, en primer momento el mapa... Por aquí puede ser Transborea. Ojo, machos, que encima son tan pequeñas, ¿sabes? Esto es una Libre Ártica. No. Aquí hay una Libre Ártica. No, Libre Ártica ya hemos... Ya hemos amado. Por aquí había sapos, no, ranas, exacto. No, pues aquí nos encontramos... Tenemos que irnos... Hacia... Hacia esta zona de aquí. Que es seguramente donde más hay. Vale, estamos en el campamento Zeta este. Así que por aquí alrededor tienen que haber... Pues, las marmotas boreales. Elefantes. O no... A ver, voy bien por aquí, sí. Sí, sí, sí. Tienen que estar por toda esta zona. Quizás son demasiado pequeñas y no las vemos, pero... Han de estar por aquí. Cerca de los elefantes, quizás. No creo. Bueno, en vista del éxito de que no encuentro ni una. Voy a cortar aquí y cuando encuentre alguna... Pues, vuelvo a seguir. Madre mía. Es que no hay nada. A ver, tengo una marmota. No sé dónde está. Pero, como veis, la tengo seleccionada. Vale, un método de hacerlo... Si... Ya os he dicho que aquí hay muchas, pero no sé dónde está. O sea, debe ser enana, de verdad. O sea, entonces, un método es pulsar Enter, escribir barra, tar, y... Esperad, lo voy a hacer para que veáis. Barra, tar, espacio, marmota, boreal, Enter. Entonces, simplemente, ya tenéis ahí seleccionada, que no sé dónde está. Y simplemente amor. Y ya está. O sea, no la tengo ni que tener a rango porque... No me sale ni para disparar, tío. A ver dónde está. Bueno, ya he desaparecido. Bueno, en fin. El pingüino del fiordo. Bueno, supongo que podéis adivinar. El pingüino del fiordo está en el fiordo aquilonal. En... Aquí, en la antropunta. En esta zona de aquí abajo, que es donde hay... Hielo. Bueno, el... Pau, pingüino. Pau. El pingüino se encuentra... Estamos aquí en Comagua. Se encuentra en esta zona de aquí. O por aquí también puede haber alguno. Un segundo. Bueno, pues parecer no oirá nadie. En fin. Vuelo, vuelo, vuelo. Vamos a irnos aquí. Fiordo aquilonal. Dios. Y aquí están. Pingüino de fiordo. Vamos a amarlos. Excelente. Sientes amor en el aire. Ahí no lo he pillado. Ahora. Clic. Ahora. Y el pavo de fiordo es el siguiente. Bueno. Como el nombre indica, también está en el fiordo aquilonal. Y este está en esta zona de aquí, si no me equivoco, creo. Efectivamente, en esta que no sé qué ciudad hay aquí. Y, vale. Así que iremos volando hasta el nuevo Agamant. Y luego volaremos hasta esta zona de aquí. Bueno, pues nos encontramos en esta zona de aquí. Que, bueno, no sé. Simplemente cruzáis por este río y os ponéis aquí. Y, bueno, pues aquí tenemos un pavo de fiordo ya. Ya que estoy, voy a descubrir esta zona. Creo que no sé qué zona es esta. Eso sí. Los logros de exploración no voy a hacerlo porque... Excavación de Baelgun. No voy a hacerlo porque, básicamente, simplemente es pasar por encima de los sitios. Entonces, no tiene ningún tipo de misterio, ¿no? Bueno, nuestro siguiente alemán es el pingüino glacial. Que podemos encontrarlo en el torneo Argenta. Aquí, en Corona de Hielo. Bueno, en esta zona vamos a por los pingüinos glaciales. Que, si no me equivoco, están por aquí arriba. En el hielo. Por eso son glaciales. Por aquí puede ver algunos rostros. Seguro. Efectivamente. Excelente. El siguiente es la ardilla parda. Que, como evidentemente su nombre indica otra vez, se encuentra en colinas pardas. O en las tierras altas crepusculares. Pero, como lo vamos a ir a tomar por saco, vamos a irnos a colinas pardas. Que estas están bien esparcidas por toda la colina pardas. No tienen un sitio fijo. Así que habrá que ir buscando. Bueno. Pues habrá que... No sé. Que ir buscando. Así que, suponiendo que son ardillas, tienen que estar... Si no las encontramos, podemos recurrir a lo mismo que hemos hecho anteriormente. Que es, por ejemplo, barra... O sea, enter, perdón. Barra. Tar. Ardilla. Parda. No. Por aquí no hay. A ver, son ardillas. Han de estar por la madera, ¿no? Por los árboles, digo yo. A ver, si sois hordas ardilla parda. Mírala. Pues aquí. Saliendo del bastión de la conquista, aquí mismo está. Excelente. Sapo gigante. A ver, los sapitos gigantescos... Se pueden encontrar en las laderas de trabalomas. Que no vamos a ir. En Zuldrak. Y en las tierras altas crepusculares. Pero, como siempre, vamos de zona en zona. Se encuentran en esta... Aquí, en el confín Argenta. En esta zona de agua de aquí. Bueno, pues las ranitas han de estar por esta zona de agua. Me mato. No, no, no. Uf. Hacía mucho tiempo que no usaba hechizos de sanación. Bien. Rata de Zuldrak. No, esto no. Rata de Zuldrak. No. ¿Qué busco? Un sapo. Sí, es verdad. Bueno, pues vamos a volar. O a correr, más bien. Una rata. Una rata. Otra rata. ¿Qué suele ser ratas? Tío, qué mierda es esta. En ese caso, va a ratar a sapo gigante. No. Hombre, a ver, si es un sapo gigante... Que digo yo que a lo mejor se tendría que ver. Estos siguen siendo ratas. 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 Luego también hay otra opción. A ver si me acuerdo dónde es. Que es interfaz. No. Mostrar. No, 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 no. Nombre. ¿Hay algo de nombres? Aquí. Alimañas y compañeros. Si le das aquí a Alimañas. Ya veis que sale. Rata de Zuldrak. Rata de Zuldrak. Rata de Zuldrak. ¿No? Quizás es un método más sencillo para saber dónde están las cosas. Quizás. Yo lo dejo caer. Si... Si quieres usarlo bien. Si no, pues nada. Seguir buscando como toda la vida hemos hecho. ¿Soy en la zona correcta? Sí. Bueno, para no perder el tiempo como hemos hecho antes en Tundra Boreal. Voy a pausar y cuando encuentre un sapo, pues volvemos a grabar. Vale. Como veis no estamos en esta zona, sino que estamos aquí donde están estos campos. ¿De acuerdo? Y aquí lo podemos encontrar al sapito. Vale. Luego, el siguiente es el cangrejo de lava que lo voy a dejar para el final porque este no se encuentra en Rasga Norte. Este hay que ir a las estepas ardientes o a la garganta de fuego de... de aquí, de los reinos del este. Por tanto, vamos a ir a por la rana del Cabo Pillastre. Que si habéis venido por aquí, otra vez. No sé por qué no he hecho antes antes. Aquí, en esta zona, está el Cabo Pillastre. Así que, venís volando hasta aquí y de aquí habrá un montón de ranas. Vale, pues aquí en el Cabo Pillastre, cangrejo de playa. No, cangrejo de playa no. Esto también es un... Bueno. Es que me sale... Macho Dominante de Rasga. En fin. Rana del Cabo Pillastre. Están en el Cabo Pillastre. Están más hacia el fondo. Aquí. Sí, deduzco. Exacto. Bueno, pues ya ves. Rana. Luego, el estornino. ¿Estornino pone? Sí. Estornino de Solazar. Pues está en la cuenca de Solazar. Concretamente... Otra vez. Ahora tengo que recorrirme todo rasga. ¡Qué palo! Concretamente, cerca de aquí, del campamento base de Messingwery. Vale. A ver, los estorninos, si no me equivoco, creo que son unos peces. Así que, han de estar en el agua. A no ser que sea otra cosa aquí. Esto es un cocodrilo gigantesco. A ver, ponte montura. Está... ¿Qué palo se está comiendo la jirafa? A ver, estorninos, estorninos. ¿Que los estorninos no serán pájaros? Pues no lo creo, ¿no? Bueno, no sé. Es... Ajá, sí, sí que son pájaros. Pensaba que eran... Míralo. En la punta del cuerno de los rinocerontes. Pues nada, simplemente amamos. Y lo único que nos queda es el pingüino de la tundra. Aquí, ¿vale? Siendo de la horda, iremos aquí a la avanzada Borgorok. Porque el más cercano está en esta islita de aquí, los pingüinos, ¿vale? Luego también hay aquí, en esta isla de aquí, por aquí. Y siendo de la alianza, creo que por esta zona de aquí. ¿Vale? Pero, ya... Es más sencillo para nosotros ir a la avanzada Borgorok e ir para acá. Bueno, quiero aprovechar el vuelo para deciros que... Ah, bueno, ya hemos llegado. Tengo que estar más lejos. Para deciros que, eh... Técnicamente a vosotros, os quedaría un animal... O sea, una alimaña que es la mofeta de montaña. Eh, yo este ya lo hice, en alguno anterior, digo yo. Pero este lo podéis encontrar en Colinas Pardas, en Sierra Espolón, en Cuna del Invierno y en el Fiordo Aquilonal, ¿de acuerdo? Estando aquí en Rasga Norte, en Colinas Pardas, lo podéis encontrar cerca del Bastión de la Conquista. O, donde... Seguramente encontraréis más aquí, es cerca del Refugio Pino Ámbar, de la alianza, ¿de acuerdo? Pero de momento, como nosotros ya lo tenemos, vamos a ir... ¿Dónde está la isla? Por aquí. Por aquí. A por los pingüinos de Tundra. Que no están en el hielo. No están en el hielo. ¡Oh, no! ¿Dónde están? Me han timado. ¡Ja, ja! En este caso tendríamos que ir, ya que no están por aquí, pues iremos aquí, hacia el desembarco de Garrosh. Vale, acabo de ir al desembarco de Garrosh, aquí, aquí y no hay. Así que lo que nos queda es ir a la fortaleza de Nuedo, que parece ser que tendrían que estar por aquí. ¿Dónde? En los icebergs. Exactamente no sé dónde, pero si no me equivoco creo que tiene que estar cerca de la fortaleza. Aquí no hay nada. ¿Por dónde se llega? Ahí está la fortaleza. ¡Ajá! ¡Míralos! Bueno, pues mira, no hemos encontrado ninguno, parece que todos están aquí. Bueno, seleccionamos este y nos queda el cangrejo de lava, que, vuelvo a repetir, se encuentra en la garganta de fuego y en las estepas ardientes. Veis, voy a irme yo aquí a la garganta de fuego, a Puesto de Torrio, que está más cerca de Entrañas, y así tengo que viajar menos. Bueno, aquí el cangrejo este, o lo que sea, está bastante esparcido, básicamente por todo, ¿no? Pero hay una zona por aquí en medio, en ese agujeraco, esto es un alfazaque, ajá, cangrejo de lava, madre de dios bendito, pero si no se ve. En este caso os aconsejo que pongáis lo de los nombres. ¡Excelente! Logro completado a todas las ardillas de mi vida, así que yo me despido, nos vemos en el vídeo número 4 de Cazalogros. ¡Adiós!